Oye chiquillo, a la isla de Tecno, domingo 28, 3 de la tarde papito, me almuerza temprano, porque vamos a hacer un banderazo por el rechazo, tiene que llenarse la isla de Tecno, 3 minutos echamos, de allá a acá, con lo tanto. Oye chiquillo, a la isla de Tecno, domingo 28, 3 de la tarde papito, me almuerza temprano, porque vamos a hacer un banderazo por el rechazo, tiene que llenarse la isla de Tecno, 3 minutos echamos, de allá a acá. Oye chiquillo, a la isla de Tengo, domingo 28, 3 de la tarde papito, me almuerza temprano porque vamos a hacer un banderazo por el rechazo, tiene que llenarse la isla de Tengo, 3 minutos echamos de allá a acá. Oye chiquillo, a la isla de Tengo, domingo 28, 3 de la tarde papito, me almuerza temprano porque vamos a hacer un banderazo por el rechazo, tiene que llenarse la isla de Tengo, 3 minutos echamos de allá a acá.